señores y señores buenos días buenas tardes buenas noches no estoy destruido es la alergia que me tiene así pues espero que pudieran disfrutar la entrevista que le hicimos la noche michelito y yo a clan 537 baby lores e insurrecto si no lo has visto dale para abajo para los otros vídeos vídeo de la noche vídeo en vivo una entrevista súper buena aprendimos bastante hablamos un poco de historia de lo que viene y hablamos de otros artistas calentamos un poco como de costumbre así que darle para allá recuerda darle like suscribirte comenta y comparte este contenido ha salido un vídeo de michael yo soy bien nombrado completo este muchacho tiene una página de noticias de hoy creo que se llama donde explica como el gobierno de cuba ya le ha quitado a el gobierno de bueno la dictadura de cuba ya oficialmente le ha quitado a alexander bien w azul que el x6 que llevó hace unos cuantos años ustedes recuerden la casa que tiene todo lo que tiene como se lo ha decomisado todo como se ha quedado por su participación en el tema patria de vida y por haber salido del clóset político por haber dicho abajo la dictadura y por mantenerse firmó su posición y por hablar la verdad de lo que está pasando en cuba ahora mismo por supuesto la verdad que ellos quieren ocultar me gusta de aquí como lo presentan con la noticia original muchísimas gracias a esta página de noticias de hoy creo que se va a olvidar no me activa activa la campana como siempre para que den todas las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo bueno estoy aquí sentado aquí mismo como no estoy en plan mudanza y es como dice el título por eso es que estoy sentado aquí estaba recogiendo todas las cosas pero bueno estoy aquí para hacer este pequeño programita rápido porque creo que ustedes merecen saber la premisa saben que yo entro poco pero cuando entro entro directo se acaba de levantar ni me baja estoy destruido con este lío de la mudanza yo soy un poco entro cuando creo que debo entrar a dar una noticia que creo que es importante y me parece a mí que ustedes deben saber recuerden que no es lo mismo contar una historia que contar un chisme y de qué viene esta historia que voy a hablar bueno muchos canales hablaron cuando salió este tema de gente de zona con de cm con microsoft con youtube de oricha randy en fin todo el mundo habló de cómo fue la cosa con gente de zona un tema que realmente fue espectacular el tema porque realmente todo el mundo sabe que gente de zona mueve una masividad de personas enormes y eso era algo que realmente necesitábamos no para que haya una lucha ni para que los cubanos salgan a la calle pero sí para que realmente entráramos en muchos muchos cubanos entráramos la reflexión muchos cubanos abrieran los ojos de el país donde nosotros vivimos ok en fin ustedes saben lo que sucedió con la canción todo está perfecto todo está muy bien pero yo hoy les traigo la premisa yo hoy le traigo lo que ningún canal ha traído le traigo una una noticia de última hora que sucedió donde realmente una vez más sabremos qué cosa es lo que es como decimos la dictadura cubana como decimos como el gobierno cubano como es la presión del gobierno cubano como es la impotencia del gobierno cubano al punto de que ellos son los que mandan son los dueños de cuba ok resulta ser que todo el mundo sabe que para para nadie era un secreto lo que había alcanzado gente de zona parte de sus logros en la parte está lo que es monetaria social gente de zona maneja una relación una relación demasiado amistosa junto al cangrejo a pesar de las declaraciones que gente de zona hay ahí hay una relación super 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 a pesar de las declaraciones que gente de zona haya hecho ya porque no aguantó más la dictadura no quiere decir que no haya dado un cambio para que no me interpreten pero si mantenía una relación una amistad muy 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 fuerte y sucede que después de esa canción que hizo gente de zona acaba en este momento la acaban de quitar la casa que tenía encima con el carro que había comprado que había llevado para allá no sé o lo había entendido que era un BMW un BMW azul que no te puedo explicar cómo está ese carro el gobierno de esa canción le quita me entiende el carro y la casa pero ahí no donde está la historia la historia está en que ellos estaban aguantando en quitarle la casa o quitarle la propiedad o quitarle ese carro entre otras cosas porque el cangrejo estaba metido por el medio y entonces ellos ellos aguantaron para quitarle esos bienes materiales aunque ya esto se fue de se fue de donde tenía que irse y realmente ya el cangrejo no pudo hacer más nada y tomaron pertenencia de esos bienes de Alexander de gente de zona bienes que realmente aunque tú hables aunque tú digas lo que tú debas decir me parece a mí que tú debes mantener una ética pero bueno así trabaja el gobierno cubano lo mismo hizo de seme contra la revolución y también perdió su finca perdió entre otras cosas como mismo le ha pasado a millones de gente que se dan cuenta que una vez más ellos dan muestras de un gobierno como ustedes también un gobierno nazi un gobierno donde hay que hacer lo que ellos digan que hay que hacer un gobierno que no se dan cuenta que ya están saturados que ya no va más Cuba que Cuba ya está completamente terminada Cuba anda en la fase cero de necesidades y en fin ustedes ven que ellos siguen tomando posesión creen de que todo está bien de que todo se resuelve a golpe de plática a golpe de como decimos a los cubanos de muela a golpe de cosas que realmente no se hace yo digo esto es para los artistas todavía que están por ahí artistas que todavía no se han proyectado artistas que realmente ustedes ven lo que está pasando y no están apoyando al gobierno cubano digo que yo no soy político y yo no me gusta estar haciendo este tipo de vídeo pero me parece que ustedes deberían haber deberían ver este vídeo porque realmente es lo que está pasando ahora mismo con un artista que gozó de la amistad del cangrejo todo el mundo sabe la fuerza que tiene el cangrejo y aparte de eso gozó también de una popularidad espectacular gozó de tener de conseguir todos esos bienes que consiguió toda esa casa más otras otras cuantas cosas más más ese carro espectacular que le quitaron y al final cuando ya le dan la espalda o no estás de acuerdo con lo que están pensando ellos suceden estas cosas eso lo entré en una noticia que no tiene nadie es una noticia que tiene mi canal y yo pienso que soy el primero que la doy y quiero que usted la disfrute la comparta y la busque para que usted se entere por aquí qué fue lo que pasó con las cosas que obtuvo alesante gente de zona en cuba que ya fueron quitadas ni el cangrejo que era su amigo por el que estaban aguantando tanto pudo resolver esta problemática nos vemos en el próximo programa yo siempre entro cuando creo que debo entrar no para estar contando cositas que no realmente no me llaman la atención así que mi gente los quiero chao 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 por eso al impostor le voy a decir dale toma no me llaman